Artur Melo a punto de ceder ante la presión, de momento ya ha aceptado escuchar a la Juventus y las negociaciones siguen en marcha. Ojo porque el Barça es muy optimista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos una vez más aquí a Más que Pelotas. Pues sí, las medidas de presión de esta directiva y de su prensa oficialista han hecho ver, entender a Artur y a su entorno que debía al menos escuchar la oferta de la Juve para ver si económicamente al menos le convencía la idea de marcharse al club italiano. Algo que al final el entorno de Artur ha aceptado hacer por lo visto y se han sentado a escuchar la oferta de la Juventus que de momento no les ha parecido buena. Esto es noticia que damos desde aquí, noticia más que pelotas. No les ha parecido bien la oferta de la Juventus. Quieren una oferta irrechazable, quieren triplicar el sueldo que gana aquí en Barcelona porque, como ya todos sabéis, no se quieren marchar. Pero la presión está siendo constante y casi no le deja respirar ni a él ni a su entorno porque el Barça necesita maquillar esas cuentas. Ya sabéis cómo va esto. Nos ficharán a Artur por 80 millones, pagaremos 70 por Pjanic y ese más 10 quedará en el Superávit y una vez más se salvarán de tener que dar explicaciones esta gente que gobierna el club. Darán más 10 de bonus, como si fueran ganancias y ya está. La operación de Pjanic se cerrará en el próximo año financiero y todos contentos. Como digo, Artur Melo está sintiendo la presión y de momento ya ha aceptado escuchar, pero sigue firme en su idea de no marcharse. Por eso está poniendo trabas en la negociación y de momento no hay acuerdo con la Juventus a nivel económico. Desde Barcelona transmiten tranquilidad, desde Italia también. Creen que se va a cerrar, creen que la oferta económica que le van a hacer va a ser totalmente irrechazable dado que Artur Melo aquí no cobra mucho dinero y allí le van a poder dar una suma bastante importante y a todo esto se le añade que Artur Melo, como digo, le está haciendo mella todo lo que está teniendo que aguantar. Eso sí, vuelve a repetir una vez más su entorno por activa y por pasiva, que quieren escuchar de viva voz del club, que no quieren a Artur en el club o que quieren echarlo por temas económicos. Quieren que se lo dejen totalmente claro para ellos poder dar una explicación a los aficionados dado que no paran de defender su postura de que no se quieren marchar. Así que las próximas horas pueden ser claves para esta operación, esta ruinosa operación para mí donde el serbio o bosnio, no me acuerdo ahora, llegará al Barça y el brasileño se irá a la Juventus. Deja un like si te ha gustado el vídeo abajo, coméntame qué te parece todo este embrollo, suscríbete si eres nuevo o nueva y nos vemos en el siguiente vídeo. Esperemos que con Artur en el Barça, aunque parece que es más imposible.